Y así no empieza. Realmente esta gente merece un aplauso, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Porque en un encuentro del Ministerio de Música es 50-50, ¿es así? No, entonces, bendito Dios, gracias. Que el Señor siga llenándolos y renovándolos en el carisma, ¿sí? Bueno, mis hermanos, la idea es, porque iba a haber una enseñanza, pero no nos da el tiempo para la enseñanza. Pero sí podemos aprovechar el tiempo, ¿no? Y compartir, ir compartiendo un poquito lo que el Señor va haciendo.